Música Música Las flores que te llevabas en cinturón que hace marcar, me corté tu amor por ti. Y el jardín que habíamos sembrado, me ha dejado abandonado, como tú me hiciste a mí. Música Mira nada más que linda estás, pero lástima que ya te vas. Más noches que te voy a rogar, tu camino lo vuelvo a cruzar. Música Y me vuelvo a enamorar, a enamorar. Música 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 Música